hola hola mi gente bienvenidos aquí a un nuevo vídeo esperando se encuentren súper bien también espero que me acompañen aquí a este vídeo con andrea pues miren aquí estamos aquí estamos viendo sucesos mi gente sucesos que no quisiéramos que pasaran por dios tanto voy a llamar al 911 vamos al grano le vamos a contar qué es lo que está pasando aquí yo ya le había como dicho un vídeo atrás que había pasado un suceso también o sea pero este decirles que este yo les conté en el vídeo pasado unos vídeos atrás que éste había querido robar los yucaba porque habíamos visto una matita que estaba media arrancada y espero que no se llevaron las yucas lo que sólo arrancaron y la dejaron ahí y ahora nos informan mi suegra y me dice fíjense enrede que el muchacho se llevó arrancó tres matas de yucas así que pues para nosotros es algo que pues no nos gusta mucho porque una cosa es que él pidiera va y uno le regalara allí sus dos matitas para que fuera a comer va pero así no así no se hacen las cosas y miren por aquí está una de las que arrancó y dicen que sólo había arrancado las grandes y las chiquitas de las dejo él sólo va lo mejor y así fue la vez pasada que mis suegros tenía aquí que se llevó sobre las grandes y las las chiquitas de las dejo entonces mis suegros ellos vinieron y para no desperdiciar así que esto es una de las matas por ahí hasta ahora vamos con nosotros estamos viendo pues sí cómo hacer porque en poquito en poquito el país llevando y llevando porque no va a ser la primera vez porque él no no es que roba una vez así se lo voy a decir robar no roba una vez lo que roba hasta que se acaba hasta que se acaba entonces así está la cosa y miren también hay rascaditas de custuco miren aquí sí hay custuco yo quisiera si era hay alguno en que el día vemos la noche vaya aquí estaba la otra miren y esta mi papá las ha hecho puñito así la madera no que él solo había dejado la mata ya no se la llevó ajá esta es la que había dejado este el todas las yuguitas afuera y mis suegros las quiso este enterrar para ver si todavía se se pegaban se pegaban pero no y la otra no sé la otra Ese el pues los que tiene el curo ese yuguitas al otro para oír yo te dirijo que no es para acá para acá, no es esa ah no es eso No... kuzukos han andado bastante ahi kuzukos han andado bastante ahi kuzukos han andado bastante ahi... anda bajo otros efectos no anda muy bien en sus cinco sentidos anda con o sea creo que me entienden anda a ver si la peligrosa es porque dice que anda con su cuchillo o bien con su cuerpo aunque uno no le vaya a hacer nada porque uno no quiere o sea quisiera como decirle si quiere algo pues mejor diga pero él no va a entender mi papi ya le dijo y siempre le viene a meter la ropa y pues esto cuesta un poco porque creo que han visto que cuesta mi gente cuesta miren bajar temprano bajar todos los días hacer este esfuerzo uno gasta su gasolina para bajar o sea es inversión y pues pero pues si uno le pudiera regalar es la cosa que uno le pudiera regalar pero que él lleve y lleve y lleve y se siente ya no no es así la cosa será que por allá está no no si a ver el cerco a ver y él por allá dice que entra por ahí se estira por el cerco porque ahí está un palo vetado y pues se ha quedado como como el huequito ahí saber dónde estará quizás que él se fue para el centro quizás más porque aquí como que en medio caminito vamos a ir a ver el cerco donde se pasa a ver a ver a ver a ver cómo está aquí aquí tienen aquí se pasa mira aquí se pasa le digo aunque mi papi dijo que mi papi dijo que andaba otro muchacho sacando leña por ahí entonces tal vez porque o por aquí se hace pasar por este palo pero no creo que salga por aquí con un saco de de yuca ajá bien lo tira para el otro lado después lo va a traer ya vamos a cerrar ratito y vamos a poner unas estacas o bien espinas allí al otro lado se llevaban los mangos parece también sí aquí está es algo complicado porque como no es una persona normal y aquí no sé si si será pero es que está muy alto para que se pase por ahí está muy alto el cerco para que se pase por ahí y aquí ando y ahora sacando leña aquí vamos a poner unas estacas que siempre va a pasar y unas espinas algo así como atravesar y espinas ya vamos a venir porque su camino es aquí siempre pasa aquí y allá se ve pasar ahí lleva sus bien sus racimos sus limones elote a mi hermano les voy a robar elote al otro lado también ajá por allá por la villa si mi gente así está la cuestión vamos a ver vamos a poner voladas espinas o stack o alambre estupido su papá siempre se pasa como estupido tiene que pararse tiene que dar espinas hombre pero alto estupido así alto para que tampoco pueda nunca tiene que ser alambre nosotros pensando en una solución como se llama de ese de corona él dice que le dijo a su papá este ya va a haber aquí va pasando porque él no sé para dónde iba y se cruza para allá ajá y estaba mi suegro aquí andaba regando aquí y le dijo ya va a haber yuquita y le dijo si no le dijo que ya estaba tierno ajá eso ya va a haber entonces le dijo cuando haya le dijo me regala unas doles para comer pero él ya no pidió ya no pidió y es que la yuca le falta un poquito esta si es que no está buena ni nosotros que le trabajamos no le hemos probado nada y ya ya la está veniendo a robar pero es magia la que tiene porque toda la gente de aquí ya sabe que que pasa haciendo eso bueno mi gente entonces este esto les quería mostrar lo que está pasando aquí en el salvador no mentira aquí con nosotros así que muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos hasta el próximo